Ninel, cuéntame cómo te sientes en el día de hoy. Ay gordito, cómo me siento. Bueno, pues muchos sentimientos encontrados. Decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que estoy totalmente perdida también sería mentirte. Bueno, yo creo que Dios ha sido mi ancla y en Él me refugio siempre que hay momentos complejos. Cuando arrestaron a Larry en el aeropuerto de Fort Lauderdale en la Florida, ¿tú estabas con él? No, yo estaba acá desde varios días antes porque tuvimos que hacer ensayos, tuvimos que estar... ¿Esto es seguro? Claro. ¿Pero en todos los lugares has salido? Pues para que tú veas. ¿Que la policía te dijo a ti que esto? Para que tú veas, yo estaba en el venue y no, nunca vi nada. ¿Cuándo te enteraste? Para que veas cómo se corre el chismerío. No recuerdo, pero no, yo no estaba presente. ¿Tú estabas al lado de tu esposo en este momento de Larry? Bueno, no sé cómo contestar esa pregunta porque nosotros decidimos que... Pues la prioridad ahorita es resolver cada uno de sus temas legales. Nínel, ¿qué pasó aquí? Porque esto fue un matrimonio muy rápido. Tú te casaste hace seis meses. ¿Qué pasó? ¿Y de momento arrestan a tu esposo? Pues, ¿qué pasó? Que yo conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde yo venía saliendo de una relación muy tormentosa. Una relación en donde yo había sufrido mucha violencia. Y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré. Y simplemente yo, pues entre las cosas que yo tenía, los temas de mi hijo siempre ha sido un apoyo y un respaldo muy especial en mis cosas. Ahora, cuando la relación empezó con Larry, los medios de televisión decían de los problemas que él tenía. Él me cuenta su versión, él me cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y pues yo le creí y nada. Eso es todo. ¿Pero tú le creías? ¿Tú no le preguntabas de lo que estaban diciendo en televisión? Yo creo que eso lo tiene que explicar él y en su momento lo hará. ¿Tu vida te cambió? ¿La mía? Pues... ¿Arrestaron a tu esposo? Pero bueno, sí, es una situación muy escandalosa, pero bueno, yo sé... ¿Tú tienes miedo que él haya hecho algo que te pueda afectar a ti? No, porque tendría yo que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace y yo las desconozco detalles, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, gordito. Es un tema que yo, te repito, no tengo mucho que decir ni al respecto. Simplemente yo me interesa aclarar que es algo que no tengo yo injerencia y las autoridades de este país, tú sabes que son muy claras. ¿Has estado en diferentes matrimonios y todo? ¿Tú nunca tienes suerte con el matrimonio, Ninel? Pues no sé, ¿qué te digo? Esas preguntas que a lo mejor hay que hacérselas a Dios y todo tiene un para qué, no un por qué. Y bueno, esta historia no se ha terminado de escribir, esperemos en Dios que todo salga a lo mejor para todas las personas. ¿Tú crees que tú fuiste usada por Larry? Porque de una manera u otra tú eres conocida. ¿Para que tú te casaras con él y él de una manera tratara de limpiar su nombre? No, al contrario, yo creo que no. No fue nada, nada, este, padre que se hiciera público. La vida pública no es fácil. Y la gente que se acerca a uno, pues, a veces no dimensiona el reflector tan grande que se está exponiendo. Giovanni, él ha estado hablando mal de este matrimonio con razón desde el principio. Tu hijo, tú no lo has podido ver en largo tiempo. Él es una persona que hace violencia psicológica, amenaza, hace, deshace. Y claro que va a hablar mal de mí porque pues tiene mucho odio y se lo está transmitiendo a mi hijo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hijo? En abril 5 del 2020. Hace un año, más de un año. ¿No lo has podido ver? No. ¿Tú tienes ganas de verlo? Claro, claro. ¿No has tratado? Pues claro, pero simplemente entre pandemia y entre que no se pueden hacer las visitas presenciales y entre que su papá se ha encargado de hacer lo imposible para que yo no pueda ver al niño. Ya no cojo luchas, ya, este, no es porque no me importe, sino es porque es un desgaste y tienes que protegerte para estar lo mejor posible cuando se llegue a dar ese encuentro y estar de la mejor manera para tu hijo. Simplemente yo me interesa aclarar que es algo que no tengo yo injerencia y las autoridades de este país, tú sabes que son muy claras. Las autoridades aquí no se andan con cosas, ¿no? Y bueno, es muy curioso y es muy chistoso que el padre de mi hijo se esté mofando y sale y se enorgullece. Porque ya se le olvidó que él estuvo un año prófugo de la justicia. Nada más que él tuvo suerte de que fue en México. Entonces es muy fácil señalar, pero se nos olvida que incluso hasta tuvo que salir corriendo de un supermercado porque ya lo estaban agarrando y yo estaba ahí. Entonces es bien triste hacer, claro, Giovanni, hacer así cuando tienes tres dedos hacia ti. Entonces mejor, callado. ¿Volverías con Giovanni? Ay, no. Pero esto yo lo oí yo varias veces y después volvieron. Bueno, ¿qué te pasa, gordito? ¿Cómo vas a volver con una persona que te odia más que nada en esta vida? Que te quita tu hijo y que es feliz teniendo a tu hijo lejos de ti. O sea, ¿cómo? Ya hay reportes del Secofam en donde indican que no es una persona apropiada para cuidar al niño porque no le pone límites. Dime ahora, ¿tú te quisieras divorciar en este momento? Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme. Yo no estoy legalmente casada, así que no hay como... ¿Cómo que tú no estás casada? No. Legalmente no, fue un ritual espiritual. ¿Tú nunca te casaste por las cortes en México? No. Entonces, ¿tú no estás casada con Larry? No. ¿Se casaron en una...? En un ritual espiritual, ¿no? Este... Y pues muchos le dicen, mi marido, y pues no, pues no hay papeles, pero pues... A veces eso es como que no es lo más importante. ¿Qué se ha dicho de que él te dio dinero a ti, que te había puesto dinero en las cuentas? No es cierto. No... Digo, obviamente, una pareja cuando te quiere, no sé, apoyar o dar o así, pues es algo de pareja, pero así que me han depositado unas cantidades estratosféricas, jamás. No es cierto. Entonces, ¿tú no llegas a esto por completo? Sí, categóricamente. ¿Algún artista vino a reclamarte a ti? A mí, ¿por qué? No. ¿Ni Alejandra Guzmán, ni nadie? No, nadie. ¿Nadie te llamó para reclamarte? No, nadie. ¿Qué piensas hacer tú ahora, durante el próximo mes, las próximas semanas? Yo seguiré trabajando. ¿Tú sigues trabajando? Yo tengo una casa que sostener, una hija, la cual todavía depende de mí, y muchos viles que no se pagan solos. Entonces, hay que trabajar, y lo que siempre he hecho desde hace 22 años, Gordito, trabajar. Ninel, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Gordito. Te quiero mucho y espero en la próxima entrevista estemos en otras circunstancias. Gracias, y espero que te salga todo bien. Muchas gracias, así será. Gracias, Gordito.